¿Se arregló? ¿Se arregló? Ahora creo que se arregló Si, ahora se arregló ¿Y a qué era lo que quería hacer entonces? Yo me acuerdo Si, ahora se arregló 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 Le pego como 100.000 de daño a una wea así Me impresiona que el juego es así Descaradamente, me ocurre 3.000 Y dice como, ah, media wea Nada más te lo escucho porque Me quitaste media barra ¿Qué? Weón, eh Yang no ha hecho nada Y tiene menos HP que el resto del team weón What? General, Yang no ha hecho ni una Callao en Power Y tiene más daño que el resto del team ¿Qué? 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 Pega fuerte karao dijeron que tenia que bajarle... bajarle la barra, ni a eso llegue y... ¿Dogay? Aún no entro, dice Brablio, pero ya quiero papearme a Tontima, siento que sería más divertido destruirlo con Tadaloc No te preocupes de con qué mierda haces qué cosa, solamente juégalo, Brablio, ¿qué tal? Por cierto, buenos días, buenas tardes antes, ¿no? Maleducado Esa chinita me parece... sí, era la tuya Era la tuya, y me impresiona que sin hacer nada, perdió más HP que todo mi team Literal, no hice ningún ataque con tu Jank, y aún así tenía menos HP que el resto Y eso que el enemigo pega AOE, no pega así golpes de uno solo, pero le pega todo al mismo tiempo Eh... ya controlamos Tend Flying esta la randy robocop robo randy supongo que eso era todo ojalá que eso era todo dígame por favor que eso era todo tal vez cuando me dicen no ahora es donde de verdad tienes que pelearle capítulo terminado al menos no es malo para comer para alimentarse para mangiare también quisiera saber cuántos capítulos son para ver si puedes ya mejorar clases extra creo que dijeron los chicos son 17 en total de este orden con dale randy tenes que luchar ponele onda yo nada malas noticias morgan no me salió con 300 ahhh que mal bro siento tu dolor percibo tu dolor ahhh que triste bro ojalá que pueda recuperarte y esperemos que más a futuro te salga porque ahhh que mal bien más historias sin pelear vamos bien vamos a ir a la iglesia con la otra con la randy grande No, está flauero también Bueno, no flauero, leve Hace un frío, está empezando a dar mucho frío esta hora Más de lo que pensé No me salió el lanzador nuevo con mis poderosísimos 90 cuarzos Tranquilo, a mí tampoco me quise salir Kukulkan con mis poderosísimos 94 cuarzos Así que, pasa Ese barbón se ve medio random, el Iskander pirata Mira, tiene contexto, tiene historia con los otros personajes Así que de random no tiene nada Lo que sí, te doy lo de Iskander pirata Porque su NP, insisto, es una copia casi igual al NP de Iskander Excepto que no es un reality marvel, creo Y que hay otros servants que aparecen haciendo cameo Ah, me está pegando un sueño otra vez Tranquilo, Alexander, a mí no me salió otra copia de Tlalos con alrededor de... Ya, bros, quebrable, no podés compararte Tú diciendo que no sacaste la copia de algo Porque ya lo tienes En el caso de Alexander y en el caso mío Estábamos yendo por servants que no tenemos Y que no nos salieron Tú detrás de Tlalos ya la tienes Si tú querías más copia, ya, está bien Genial Pero aún si no sacaste más, sigues teniéndola Y si es un servant que te gusta, mucho mejor No, 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 no No, 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 no Ooo, no, no, no Ya, continuamos Entonces, hay que destruir a este monstruo ¡No! ¡La Rani! No alcanzé a sacarme encima foto a la Rani granjera ¡Oh! ¡Y hay una! ¡Ojalá no cagarla, por favor! Ya, de baja el volumen no es por tanto ¡Yo quiero una foto a la Rani granjera, por favor! Bien Mató a dos Rani ¿Puede matar más? ¡Mato tres más! ¡Van cinco! ¡Te encontramos con Chaladora! Me pregunto qué hizo el master de Tontima a Rani, la que parece vituberosa Sakura Primero Braulio, nómbralo como es, si no voy a ignorar tus comentarios ¿Tanto te cuesta decir Vima? Te ahorras letras, de hecho, en decirle Vima Que no te guste no significa que sea Malserva, ni mucho menos que todo el mundo esté de acuerdo con tu opinión Segundo, el master de Vima es la chica de cabello celeste con puntas rosadas No sé si la has visto en algún momento, la que tiene traje Ya, ella es la master de Vima Y este muchachito de acá es la master del... del Iskandar de descuento ¿Va a tener ese cuquendante? ¿Va a tener ese cuquendante? ¿Cuánto rato llevamos de directo en total? ¿Vamos para las tres horas? Porque partí yo a las cinco, seis, siete... Van a ser las ocho... Sí, vamos para las tres horas, yo creo que... Unos veinte, treinta minutos más voy a estar y ahí lo dejo tal vez por hoy Si terminamos entonces mañana continúo, no me... No ando con prisa No ando con prisa de hacer esto y... Como sé más o menos cuántos capítulos son, puedo darle nomás sin problema Y ahora mañana vas a seguir... Sí, voy a seguir este... Lo que es Fate Jugar esto, lo vamos a jugar hasta terminarlo Voy a seguir haciendo directo hasta terminarlo Si me demoro dos o tres días, esos dos o tres días vamos a estar jugándolo Y después volvemos a... a más juegos Yo una mañana vas a seguir... Si o no como le decían en una página La princesa del Yuri No diría que en una página exactamente Pero hay mucha gente que la considera de esa forma de ella Sí, es verdad ¡Oh, tan cerca! Si no, si no hay un segundo banner caerá casi al final del mes por lo que toca confiar en sacar al personaje con los tickets mensuales eso si y ahi pa, rerun del verano anterior cosa de hacerte gastar de todas formas no no ya de un golpe matar a uno un puro golpe se mató un monstruo y ustedes ponganle a mano y enseñarles como se hace pero sin que arte vega por no ponganle a mano en concreto el de el de Ina así en Taimun historietas y juegos ah que si le decían en esa página ah ya 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 ok si 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 la cacho la conozco no pero insisto no es algo que en concreto una persona le diga mucha gente lo hace ponele voluntad a la concha exacto ponganle onda a la puta madre tenes cero espíritu de superación con la puta madre oui yokosho no resろ no pero 3-0 espíritu de magia con la puta madre Ya, pues, ¿qué pasó? Fade, por favor, jueguito. Ya, pues. Se congeló. ¿Qué weá? Ponerle voluntad a la concha de dolor. Ah, que la que ve. Se congeló, pues, weón. Es un evento canónico. Ahí está. Mira, Kuku se hizo la difícil. Se hizo la difícil así como, ¡Ay, ya, espera! Me estoy cargando el INP del Servan que lo budiste con seguir rodeando. Y ahora me mira con esos ojos que me juzgan. Que mal día para estripear. No diría mal día. El que primero calienta un poquito es la Frequest. Nueva. ¿Qué me hiciste? ¿El de Kuku? Ahí está. Te trae mi Kuku. No, no, tranquilo. Déjala, es tuya. No te preocupes. Yo voy a conseguir la mía en algún momento. Sea gacha pago o no. Pero debo conseguirla. I must. De hecho, no me he puesto a pensar cómo van a ser los próximos kachas pago para el aniversario. Ni en dónde voy a poder rolear, weón. Porque Si todos los kachas pago tienen al menos a uno o dos Servans que yo ya tenga me va a dar miedo rolear en cualquiera, weón. Porque eso significa puta Significa que tristemente puedo sacar copias de algo, weón. Ya me ha pasado con con Hokusai. I fell, ya no? Por cierto, feliz Día del Padre John. Sé que no tienes bendición, pero eres tremendo papazote. Uff, gracias. Bueno, en todo caso yo lo dije al principio en directo que hoy día era Día del Padre y todo. Estoy ocupado. No pude hacer cosas más temprano. Y eso va para todos ustedes también. Sean o no padres o si no para sus propios padres, pero felicidades, feliz día. Debo conseguir el Sakukusi. Flashback de Shiki Boy. No, no me lo recuerda, weón. No quería acordarme. ¿Por qué creen que solamente mencioné a a Hokusai? Porque no quería acordarme de Shiki. Oh, wey, ¿esto? Ajá. La gran Melo, sí, weón. El Willy Wonka. O sea, el Flavros. No, Brablio, no lo es. No lo es. Ya está confirmado que no es Flavros. No es Lev, no es nadie. Es alguien que usa el avatar. O sea, usa un avatar de identidad generado de forma aleatoria. Y esa forma aleatoria quedó justo igual a Lev. La cosa es que cuando nosotros el Master lo encontramos por primera vez y le preguntamos si es, dice no, te confundes. Y ahí nos explica todo lo que yo te acabo de decir a ti. Así que no. Se parece, pero no es. No debería ser técnicamente. No debería ser técnicamente. Salud. Gracias, chicos. Ay, ¿ella sola contra esta cagada? Probemos el NP de una, ¿qué tanto, güey? Se mostró que el NP es de Quick, ¿cierto? Sí, obviamente. ¿Cómo no iba a ser de Quick? Muy tiradas las mechas no hubiera sido un NP de Quick. Eso es lo que... Putas mereces, le pego un tiro, pega con cinto naval en la frente. Aún no saco la primera Melus y ni ya me sacan otra. Yo tampoco, güey. Imagínate, güey. Imagínate. Y yo vengo buscando a Melus desde hace rato. Mira, es la tenía de persona. Me gusta usar una persona... Bueno, eso mismo dije. Es la tenía de persona. ¿Qué? Es un millón de chititos en Chalabora Yo también tengo una defensa más o menos decente Pero no me fijé al final su np puede meter en Skull El que debe ser así sería la media Creo que puede pero es porcentual Tiene posibilidad de no quitar Tiene que aguantar Si metes stun, ah ya ok nice Si La carga de np que tienes tu Que hace? Carga de np, aumento de ataque y una tercera skill que no di Si 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 mete stun Puede meter stun, tiene un porcentaje de meter stun Si 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 sí. O al menos desde hace un par de años, pero ya se sabe que siempre es así. No es como cosa de suerte ni nada, no. Eso sí. Si por ejemplo mostraron el otro día en el directo, creo que mostraron al Draco junto con con Salomé. Yo a Draco la voy a sacar, porque yo sé que ya viene. Y no me acuerdo a quién más mostraron, pero como que ya habían dos que quería. Al menos yo. Tranquila, medusa. Es fuerte toda la wea, pero la vamos a destruir. Perfecto, no estoy loco de eso. Es que se ve más bonita con ese vestido típico. Ibuki oficinista. Eso, la otra, la de Ibuki oficinista también que había visto. También yo creo que la voy a sacar. Si es que se sacan dos, como siempre, voy a sacar esa junto con la de Draco. No sé cuál, sacar la de Salomé o la de Tlaloc. La que tú quieras, la que te guste más, la que te encuentres más bonita, la que haga que tu corazón se sienta más cálido. Y si nada de eso funciona, la que te ponga más duro, no sé. Ahí tú veis. Eso es como las escalas para definir por cuál ir. Escalas definidas y patentadas por mí. Oh, con chanora que hace frío. Voy a terminar esta pelea y dejaba el de gusto hasta acá. Voy a ir a comer y posiblemente me vaya a dar una ducha. Lo que sí dice Auralio. Espero que ya no meta más CES interesante si no me veré en un gran predicamento. No, un segundo. Ya ahora sí. Lo que sí dice Auralio. Espero que ya no meta más CES interesante si no me veré en un gran predicamento. no se les da las escalas de viena me representan ah regeneración de choqueo que porra no me salió muy bien esta mano inicial por así decirlo yo me guardaré mis cuarzos para cuando salga la vampira debo tenerla, es sobrevivir y ya me guste 120 de AP por pendejo esta cueza está sobreviviendo? ah pero el hijo perra mira evade por dos golpes a lo largo de dos turnos te cagaste concha la lora evade quería el monoculado oh no me voy a tirar un evade y el locomentro me va a poder meter daño hijo de tu perra madre por el culo el evade yo no, le bajé dos barras a cagón es que yo creo que tiene como ambas mecánicas por así decirlo tienes que sobrevivir una cierta cantidad de turnos pero al mismo tiempo si puedes bajarle una cierta cantidad de HP ganas lo que pase primero porque insisto, la de antes después ustedes me dijeron no tienes que bajarle como la primera barra y me acuerdo que fueron como 6 y 7 turnos y terminó la pelea no hay una skill que le cargue np a jank? la primera creo que cargue np o no? porque no quiero ocupar la del traje pero esta porque dice np eso significa que carga np o solamente aumenta el daño np? porque no quiero ocupar la del traje porque no quiero ocupar la del traje la segunda esta ah ya nice es solamente para hacer esto es solamente para hacer esto se que la del traje da 10 de carga np jera pero aparte de dar eso también da un aumento de daño y el aumento de daño siento que es muy valioso para gastarlo así de la nada por solamente 10% de np ay no este es el np de janka ahora que lo pienso este por que no ocupar la tercera de jank? porque no se como se usa jank probable por algo pregunté un poco y como nadie dijo nada solamente me fui por preguntar cual cargaba np es carga np por turno? no me sirve que sea carga np por turno necesito que haya sido inmediato por eso me servía mas esto no estoy ocupando a jank tanto por el daño que mete la traje por la clase solamente no se preocupen si esto se esta demorando en cargar es porque nunca ocupo el np de jank como dije no la tengo entonces esta cargando el np otra vez y aparte este np que puesta telefones si lo que quería era pegarle con eh con eh con yanskaya porque por los golpes meto todos esos dibujos de quemadura de niemi y toda la mierda cacha 24.000 en eso nomas se quedo a 1 las quemaduras de koyanskaya no pueden matar por eso quedo a 1 30.000 en daño 30.000 en daño que rico vamos a pegarle ehhh full buster man una heroinex una doble x asunto arreglado tengo una doble x en la mochila osea en la en la reserva y 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